¡Un saludo gente! Estamos en Fortnite, en Salud del Mundo y como podéis ver estamos con el evento El Largo Camino a Casa y la visión de hoy que se llama Y con el Pequeño ADN ya son 3, nos dice Busque equipamiento para analizar ADN para el Pequeño ADN. Pista, se puede encontrar en zonas urbanas, suburbanas e industriales. Vamos a ver que recompensa nos da, que tenemos por aquí. Son solo 50 de orito, pero bueno, intentaremos encontrar y bueno, veremos que tipo de equipamiento es, que será para ambulancias y cositas así. Pues bueno, nos operarán cositas y tomaremos 5. Bueno, ahora lo vemos. Pues ya estamos en partida y como podéis ver ya nos marcan el minimapa donde está la ubicación del ADN. Estamos en zona industrial ya que es un recuperar los datos que da pavitos, así que antes de que se acabe la tienda de hoy vamos a intentar conseguir esos pavos, ¿no? Vale, posiblemente veis, aquí tenemos las muestritas de ADN, así que oye, perfecto. Bueno, el kit para examinar el ADN y todas estas cosillas y habíamos visto otro por esta zona. Están entrando dos compañeros o ya están ahí apareciendo, así que perfecto para que nos ayuden a la misión. Vamos a centrarnos nosotros primero en encontrar esto. He puesto también un héroe con movilidad, como es un ninja, y por variar un poquito para ir siempre con trotamundos, pues vamos a ir un poquito con nuestra compañerita Sara y así pues nos vamos rápido por el mapa. Tomamos las cosas que nos piden y perfecto. Yo pensé que se iría rompiendo ambulancias o cositas médicas, pero nada, simplemente pues nos aparecen por el mapita estos chismes y listo. Vale, tenemos la zona de aterrizaje ubicada. También podemos fijarnos en si algún compañero está haciendo la misma misión que nosotros, pues que coincida, si él lo toma, nos cuenta y viceversa. Pero bueno, para eso ya tiene que darse la casualidad de que un compañero, pues, también está haciendo esta misión. Así que bueno, vamos a seguir nosotros por aquí. Vamos a buscar de rapidez, porque tampoco quiero dilatar mucho la misión, por no molestar tampoco a los compañeritos. Y simplemente, pues, nos damos una vuelta por el mapa hasta que nos aparezcan, pues, más símbolos de afirmación. Mientras escuchamos al pequeño Denis, pues, hablar ahí con Ray. Vale, mira, ahí tenemos otro. Perfecto. Vamos a por el de rapidez. Y vale, parece que está aquí. ¿Hay puerta aquí? Sí, perfecto. Así ya no tenemos ni que romper el pared. Vale, pues ya tenemos el tercero. Nos quedarían dos más. Esperemos que estén todos ya en este mapita. Sería lo perfecto, pero vamos, bastante, pues, sencillo, ¿no? Más sencillo. Tenemos que romper y que nos dropen, que ahí ya, dependiendo lo que sea, dependes un poquito más de la suerte. Vale, ya tenemos esto por aquí. ¡Píllamelo! En un momento dado, pues, damos un tirito con el obliterador y nos salimos disparados. Vale, pues, nos quedaría uno, ¿no? Si no hemos calculado mal. Así que lo tenemos aquí. A ver, ¿dónde está esto? Vale, está más abajo. Vale, vamos a salir de aquí y vemos dónde se ubica. Ah, vale, bueno, estará aquí dentro, pero aquí, bajando las profundidades. Vamos con esto, que hay fantasmas y de todo. A ver, ahí, limpiamos todo esto, perfecto. Pillamos esto por aquí. Es lo bueno que también tiene este aparatito, que nos limpia un montón las zonas y está súper guay. Pero bueno, ya hemos tomado todo lo que queríamos. Así que, bueno, voy a proteger un poco lo que viene a ser la zona y luego volvemos un poquito de la defensa, ¿no? Para ver un poquito matar. Seguramente ya vaya subiendo algún armita y la podamos probar así por primera vez en la siguiente partida. Lo que pasa es que estoy viendo que la ventaja pasiva que venga, pues, sea la mejor para esa armita, ¿sabéis? Ya hemos visto las diferencias que hay. Unas pueden ser por impacto, otra por matar a un Kaskar, hace caballos de alrededor. Y la otra creo que era después de dar seis disparos, ¿no? O seis golpes, ¿no? O sea, algo así extrañito. Así que, bueno, intentaremos conseguir, pues, el Armag para que le vaya bien esa pasiva, ¿no? Así que, bueno, voy a intentar ya construir por aquí y en un ratito volvemos. ¡Suscríbete! Como podéis ver, ya ha comenzado la defensa. Estoy narrando esto posteriormente a haberlo grabado. Ya he jugado unas cuantas misancitas más. Y, bueno, el problema aquí fue que silencié el micro a la hora de... para que escuchase los diálogos de Ray, de Dennis y compañía. Y, bueno, pues, luego no le aconecté. Yo, aunque ahora no os me escuchéis, estaba ahí hablando y comentándolo, dándolo todo, explicando las situaciones. Y, bueno, una partidita, pues, como suele pasar habitualmente. Tenemos un AFK por ahí bobeando un poquito. Los otros compis tampoco es que fueran los más cooperativos, digamos, ya que tuve yo que construir todo y todas estas cosillas. Pero, bueno, estamos acostumbrados. Así que, bueno, vamos a aprovechar estos minutitos para deciros un poco eso. Que yo estoy grabando esto totalmente seguido. Ya he jugado varias misiones. Ya conozco un poquito más las armas que hay en el juego. No por haberse subido yo, que yo voy a esperar que nos toque, pues, la pasiva adecuada para cada una de ellas. Cuando las pueda probar, ya sea de un compañero o eso. O que ya vea yo que una la podemos subir por algo, ya por sus propias estadísticas. Pues eso, subiré la que le venga bien la mejor de las pasivas que hay. Ya sabéis que una de ellas es que al matar a un enemigo, los que hay alrededor se ponen a bailar. La otra es que al golpear a un enemigo seis veces, él y los que lo rodean, pues, se ponen a bailar. Lo que no sé es lo de golpear seis veces. No sé qué enemigos, si no contamos nuestros labruma ni jefes, pues, nos va a aguantar seis golpes de cualquier arma que tengamos, ¿no? Pero, bueno, ya veremos cómo funciona esa. Y la última, pues, es que si aturbimos o derribamos a cualquier enemigo, pues, él y los que lo rodean se ponen a bailar. Así que, bueno, ya veremos cuál de esas tres pasivas le va mejor a cada una de las armas. Y ahí ajustaremos un poco. Si veis que durante estos vídeos que voy a estar subiendo, que os digo, yo los voy a grabar del tirón, pues, hay cositas que no sé es. Porque, bueno, todavía no las he visto. Y ya os digo que lo que vais a ver es lo que yo he ido jugando, pues, continuamente. No va a haber ninguna misión que haga de otra cosa en medio. Seguramente entre estos vídeos iré poniendo, pues, misiones, bueno, misiones, no, héroes y armas ya, porque yo lo voy a acabar de grabar del tirón, lo que es el evento entero, para conseguir, pues, ya al net, ¿no? Y tener esa ventaja nueva del equipo. Pero vosotros, pues, lo iréis viendo, pues, dos cada día del evento. Y intentaré, pues, eso, que haya un tercer vídeo diario en el que mostremos un armita, que mostremos un héroe, un equipo del héroe hecho y esas cosas. Ahí tenemos el hombre AFK. Y, bueno, pues, así es lo que vamos a intentar. Seguramente no en el que los vídeos que suba al día siguiente del evento, ahí no creo que me dé tiempo ya a subir un arma y todo esto, pero ya en los siguientes días, pues, intentaremos subir esos tres vídeos. ¡Esto es el mejor burger que he hecho! No, ni tan cerca. No, no me equivocas. Es increíble, pero este no es un Dennis Burger. Creo que sé lo que es y no es un Dennis Burger. ¿Vale? ¿Vale usó el poli beef blend? El poli beef blend es un unattainable fever dream. Es imposible. Sorry to interrupt your beef, pero tenemos resultados. Dennis, tú eres el padre. Sorry to have doubted you, Dennis Junior. Ah, you're cool. Oh, and we have a hit for the mother, too. Sarah? What? You are the mother. Hi, Mom. No. There is no way I'm having a child. A human child with Dennis. Dennis, no offense, but you are a loser. I may be a loser, but at least I didn't... Earmuffs, Dennis Junior. At least I didn't say my own son was hot. Oh, no. I'm a monster. You are not a monster. That's actually a very, very common time travel problem. In fact, everyone, listen up. We have a possible active time travel situation, so take a peek at those family photo albums before making out. Okay? You will thank me. Guys, I don't feel so good. Reasonable given the topic. However, I can help you. We better do it now. Tell us everything. Everything you can think of. I can't. It's all messed up and foggy. I have an idea. Misión y con el pequeño Dennis ya son tres completada y hemos descubierto que la madre del pequeño Dennis, pues posiblemente, o bueno, es con certeza, nos dice Ray, que es Sara. Así que ella ya no está muy de acuerdo. No sabe en qué situación se va a dar ese romance con Dennis para en el futuro, pues, tener al pequeño Dennis. Pero bueno, ya veremos cómo se va solucionando todo esto. Pero bueno, antes de irnos, vamos a dar las gracias a los dos compañeritos que nos han dejado la capturita con sus adquisiciones y sus compritas, poniendo el código de creador en la tienda del Fortnite. Le damos las gracias a los dos. Y bueno, espero que os haya gustado. Si ha sido así, el like. Y nos vemos en el próximo.